No me encuentro ese mandal de Chacra Televisión y evidentemente es poco lo que se puede decir para alentar a los productores. No hay respuesta, no solo para el campo, no hay respuesta para el resto de la economía. Tanto es así que a pesar de la situación casi extrema que se vive y de la declaración de sesiones extraordinarias en el Congreso durante todo febrero, hasta ahora el máximo cuerpo legislativo del país no ha dado muestras de movimiento, salvo un par, y cuando digo un par es literalmente hablarlo, un par de legisladores, los únicos que se están haciendo presentes desde el 17 de enero, como había sido la orden y la sugerencia presidencial. Las comisiones todavía no están en marcha. Dado esto, es imposible tratar en sesión extraordinaria absolutamente nada. Con el Congreso inmovilizado, muchos dicen que después de la decisión de Máximo Kirchner de dar un cortazo con la presidencia de la bancada de su propio partido oficialista, entonces es poco o nada lo que puede esperar el campo, dadas las idas y vueltas de los funcionarios, las marchas y contramarchas, y peor aún, los anuncios en un sentido que no se condicen con las medidas efectivas y concretas que toman en otro. Y esto, más allá de que no salve la coyuntura, da lugar a pensar un poquito más en el mediano y en el largo plazo. En dos sentidos, si atendemos a la urgencia, entonces la necesidad imperiosa de plantear una ley de emergencia agropecuaria y desastre agropecuario que sea acorde con las necesidades productivas que tiene el país y no un salvavidas de plomo como es la que hay en la actualidad. Respecto a lo no inmediato, es la necesidad de que también el sector tome una actitud muchísimo más activa de contralor de sus representantes y de lo que ellos hacen en el Congreso. No es posible que hace tres, cuatro años que prácticamente la Comisión de Agricultura tiene, salvo contadas excepciones, muy pocas cosas para decir. Tanto que ahora, si quieren enojarse un poquito, en las extraordinarias, uno de los planteos, uno de los planteos para tratar en las sesiones extraordinarias era la ley del cáñamo. Sin tratar de menoscabar al cáñamo, pareciera que el campo tiene bastantes otras urgencias para tratar. Y algunos consideramos, entre los cuales me incluyo, que mientras el propio sector no tome cartas más fuertes en el asunto y mientras no controle mucho más a sus representantes, que no son los dirigentes agropecuarios, los representantes de los ciudadanos son los diputados de la Nación y de las provincias. Mientras ese control no exista, y es como tener un campo y no ir a verlo directamente. Eso se presta a cualquier cosa. Y en el fondo es lo que está sucediendo. Por eso, no demasiado optimismo en el sector, con precios como nunca, mirando al cielo, porque lo único concreto que puede llegar a favor y también en contra está viniendo de arriba y no justamente de las autoridades.